Y anteriormente nos habíamos quedado por lo que era el ejemplo 2, de una fuerza elástica. Y terminamos, ¿se acuerdan de realizarlo? Ahora bien, vamos por una fuerza dentro de lo que es la primera ley de Newton, pero ahora vamos con una fuerza elástica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una fuerza elástica? Acuérdense que lo mismo de fricción y fuerza cinética, con respecto también, jóvenes, a lo que es fuerza estática, no es lo mismo. Ahora bien, vamos a interactuar, jóvenes, con una fuerza elástica. La fuerza elástica, jóvenes, es toda fuerza que se ejerce a través de lo que es un movimiento o lo que es una posición en equilibrio. Por ende, jóvenes, si yo tengo lo que es un resorte, yo lo comprimo. Pero si inmediatamente yo suelto ese resorte, perdón, estiro ese resorte, yo tengo una longitud. A eso se le llama una posición de equilibrio. Si yo suelto el resorte, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo suelto el resorte? Se contrae otra vez. Se contrae otra vez. Muy bien. Entonces, a estos jóvenes nosotros les llamamos que hay una fuerza cinética, pero a la misma vez, esa fuerza cinética se devuelve a una fuerza elástica, debido a que comprime esta fuerza cinética. A partir de eso, jóvenes, cuando nosotros hablamos de una fuerza elástica, es cuando nosotros comprimimos ese resorte. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estuviéramos o estaríamos comprimidos un resorte? ¿Qué sucede si nosotros comprimimos un resorte en vez de estirar? ¿Qué creen que sucedería con ese resorte? ¿Tiene una fuerza guardada para el momento de que usted lo suelte? Se estira. Muy bien. Excelente. Entonces, a partir de eso, jóvenes, es el estudio dentro de lo que es la fuerza elástica. Por ejemplo, jóvenes, la elasticidad es una propiedad que tienen algunos cuerpos que se recupera su forma inicial y experimenta lo que es una deformación por dicha acción de la fuerza. Entonces, a partir de esos jóvenes siempre va a haber un cuerpo que se deforma en un sentido opuesto y se produce la deformación. A través de estos jóvenes, quien experimentó lo que es esta fuerza elástica es Robert Hohn, que Robert Hohn estudió esta fuerza a través del siglo XVII. A partir de eso, empezó a conocer las nuevas leyes con respecto a Hohn y establecer los principios dentro de lo que era la elasticidad y la deformación de los cuerpos. Entonces, jóvenes, cuando nosotros nos referimos a lo que es una fuerza elástica, es una fuerza, una flechita arriba y una E. ¿Qué significa la E? De elasticidad, elástica. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se dice que la fuerza elástica va a ser igual a K. ¿Y quién es K, jóvenes? K es la constante de qué? La constante de elasticidad multiplicada por la posición de equilibrio que viene siendo la longitud de la deformación de los cuerpos. A partir de eso en sí, ¿qué es la elasticidad? Permítanme. La longitud de los cuerpos, jóvenes, es a través de los cuerpos. A través de qué es producida por una fuerza que es proporcional a la intensidad de dicha fuerza. Por lo general, jóvenes, es el comportamiento de los resortes. Asimismo, tenemos un primer ejemplo. Así que vamos. Ay, lo siento, se los cambié. Ok, vamos a ver, Norby y Jennifer. Y Jennifer, hasta ahorita se conectaron, chicas. Sí, profe, es que está mal el internet y hace unos momentos vino. Excelente, en esa parte sí la... Es que el internet ha estado fallando ahorita, pero bien, comprendo, chicos, chicas. En ese aspecto sí sé por qué los tres se me conectaron de un solo, tanto como Norby, Jennifer y Cristian. Disculpenme, chicos, ¿verdad que se les dejó de compartir la pantalla? Ok, vamos. Copiemos el primer ejemplo. ¿Ustedes me dicen, chicos, cuándo terminen de copiar? Por mientras voy a hacer un dibujito para explicarles mejor el ejemplo. No, no. Gracias. 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 ¿Terminaron, chicos? Sí, profe. Ok, presten bastante atención, jóvenes, y vamos a leer el ejemplo. Bien, voy a prender la camarita. Bien, ok, vamos a ver ahí, voy a quitar mi cabezota para que puedan ver el dibujo. Bien, a partir de eso, jóvenes, ¿qué nos está diciendo el ejemplo? De un resorte que mide 8 centímetros de longitud en su posición de equilibrio, se cuelga una caja de libros de 10 kilogramos de masa. Bien, el resorte se estira hasta que acalza 9.5 centímetros. Cuando se estira al ponerle la caja de libros de 10 kilogramos, alcaza una longitud de 9.5. El resorte se estira hasta acalzar esa longitud. Bien, ¿cuál es el valor de la constante elástica? ¿Cuál es el valor de la constante elástica? Ok, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es verificar si nos está dando una fuerza elástica, y encontrar la constante elástica, y sabemos que nos está dando X, que al momento de estirarse el resorte, acalza una longitud máxima de 9.5 centímetros. Bien, ok, a partir de eso, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Bien, si ustedes se fijan, jóvenes, ¿cuál es el comportamiento que tiene dentro de lo que es la fuerza? ¿Creen que hay una fuerza elástica o tenemos que encontrar esa fuerza elástica para poder encontrar la constante elástica? Ajá, vamos. ¿Creen que el ejercicio nos está dando la fuerza elástica? No, muy bien, Juan, no nos está dando la fuerza elástica, por ende, nosotros tenemos que buscar esa fuerza elástica, y esa fuerza elástica, jóvenes, es producida opuestamente, entonces tenemos la fuerza elástica DE, y tenemos que a la misma vez hay una fuerza en peso de 10 kilogramos, ¿bien? A partir de eso, jóvenes, ¿cómo nosotros identificamos lo que es la fuerza elástica o utilizamos lo que es la fuerza? Bien, como sabemos que nosotros, jóvenes, la fuerza de la gravedad va a ser igual a la masa sobre gramos. A partir de eso, ¿quién es la masa? Bueno, la masa es a partir de los 10 kilogramos que pesa la caja contenida de libros. 10 kilogramos multiplicado por el peso gravitatorio. ¿De cuánto es el peso gravitatorio, jóvenes? ¿De cuánto? 9.5 No, no, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. A partir de eso... Pero sí, es el peso gravitatorio, chicos. Lo mismo. Lo mismo. O la fuerza gravitatoria. Bien. Ok. A partir de eso, nosotros obtenemos la fuerza, el newton. Sabemos que las unidades para convertir a newton es gramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, 10 por 9.8 me da un total de... 98. 98. 98. ¿98 qué? Newton. A partir de eso, jóvenes, ya tenemos lo que es la fuerza de la gravedad con respecto al movimiento de la caja. Bien. Y su masa. Ahora bien, ¿qué nos hace falta, por ende, a nosotros, jóvenes, establecer lo que es y encontrar lo que es la fuerza elástica y la constante de K? Vamos, piensen. Ya tenemos los newton que es con respecto a la fuerza elástica. Bien. Ahora bien, ¿qué nos hace falta a nosotros para encontrar en el ejercicio la fuerza elástica? Bueno, despejamos la fórmula en la cual tenemos que la fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica por X. ¿Y quién es X? La posición de equilibrio. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que la posición en el equilibrio no va a ser 9.5 centímetros. Porque antes de que le pusiéramos la cantidad de peso de los 10 gramos de libros, tenía aproximadamente, cuando no se había comprimido, 8 centímetros. Bien. Bien. Entonces, vamos a restar esa longitud. 9.5 centímetros menos 8 centímetros. Esto me va a dar una posición de equilibrio de cuánto, jóvenes? 1.5. ¿1.5 qué? Centímetros. Muy bien. 1.5 centímetros. Ahora bien, para que nosotros podamos obtener la unidad de la constante elástica, que son Newton sobre metros, pero me está diciendo que la posición de equilibrio la tengo en centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar esos 1.5 centímetros a metro. ¿A cuánto nos da metros, chicos? Jóvenes, calculadora, si conviértanmelo a metros, por favor. Aja, ¿cuánto le dio? Estoy seguro, pero no es 0.5 centímetros. ¿Cómo? Sin miedo, chicos, vamos. 0.015 metros. Excelente. 0.015 metros. Muy bien. Ahora bien, ya que tenemos la fuerza y la posición de equilibrio, jóvenes, necesitamos despejar para la constante elástica. A partir de eso, x está multiplicando. Pasaría el otro lado a dividir. Entonces me queda que la constante elástica va a ser igual a la fuerza elástica entre la posición de equilibrio. A partir de eso, ¿quién es la fuerza? Pues sabemos que la fuerza son 98 newton entre 0.015 metros. Esto me va a dar igual a una fuerza, a una constante elástica de... 6,533.33 newton sobre metros y encontramos la constante elástica. Bien, ¿preguntas? Ok, vuelvo a explicar el ejercicio. Dejen esos lápices, por favor. Bien, por el amor de Dios. Yo les voy a dar tiempo para que copien. Ok. Nos está diciendo el ejercicio, jóvenes, que hay un resorte en el cual tiene una masa de 10 kilogramos. Bien. Ese resorte tiene una longitud de 8 centímetros, en el cual todavía no se ha comprimido porque no se ha soltado la caja. Bien. Una vez que la caja le pone la proporción de libros, acá alza un 9.5 de longitud. Bien. En el cual, ¿qué hace resorte? Se estira. A partir de eso, jóvenes, nos está pidiendo encontrar la constante elástica. Bien. Como nosotros sabemos, jóvenes, no teníamos lo que es la fuerza elástica. Por ende, no podíamos encontrar de un solo la constante elástica. Entonces, ¿qué teníamos que buscar? El comportamiento de la fuerza elástica según el peso del objeto o del cuerpo que está presente en el resorte. A partir de eso, tenemos una fuerza opuesta que es a la fuerza elástica que siempre va a estar hacia la dirección de resorte. Bien. O sea, lo opuesto de resorte. A partir de eso, se está jugando también lo que es un peso gravitatorio o una fuerza gravitatoria que va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Por qué la masa por la gravedad? Porque necesitamos obtener una fuerza en newton. A partir de eso, tenemos los 10 kilogramos de la caja por la multiplicación de la fuerza gravitatoria que es 9.8 metros. Y me van a preguntar nuevamente, profe, ¿pero por qué le puso newton? Porque las unidades de newton, jóvenes, son kilogramos por metro sobre segundo. Esto me hace la unidad de newton. ¿Bien? A partir de eso, tenemos 9.8 newton que va a ser la fuerza elástica de este cuerpo que pesa 10 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Bien. A partir de eso, jóvenes, ya tenemos la fuerza elástica, pero hay algo que la fuerza o la posición de equilibrio no puede ser 9.5. ¿Por qué? Porque al principio tenía una longitud de 8 centímetros. Entonces, ¿qué sucede? Le restamos lo que es esa nueva longitud que tiene de 9.5 menos los 8 centímetros de resorte que estaba descomprimido. A eso obtenemos una longitud de 1.5 centímetros. Pero, ¿qué sucede? Las unidades de la constante elástica nos permiten tener solo newton sobre metro. Entonces, como nos está dando la posición de equilibrio en centímetros, teníamos que pasarlo a metros. ¿Bien? En el cual, para obtener los metros, jóvenes, recuerden que 100 centímetros equivale a un metro. Y por ende, 1.5 centímetros por 100 centímetros entre un metro. Se nos cancelan centímetros con centímetros y por eso obtuvimos 0.015 metros. ¿Bien? Factor unitario de conversiones. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, espero que sí. Bien, a partir de eso, jóvenes, bien, ya tenemos los datos para encontrar la constante elástica. Una vez que tenemos la fórmula que la fuerza elástica va a estar igual a la constante elástica por la multiplicación de la posición en equilibrio, que sería la longitud de resorte. ¿Bien? A partir de eso, jóvenes, tenemos la fuerza y tenemos la posición en equilibrio. Pero me estorga la posición de equilibrio porque necesito encontrar la constante elástica. Como esto está multiplicando y necesito dejarla sola, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Por eso me queda que la constante elástica va a ser igual a la fuerza elástica entre la posición de equilibrio. Esto va a ser igual a los 98 newtons encontrados en lo que es la fuerza elástica entre la posición de equilibrio, que va a ser 0.015 metros. Eso me da la constante elástica de 6,533.33 newtons sobre metros. ¿Bien? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Seguro que no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas siempre van a ser metros? ¿Cómo? ¿Siempre van a ser metros o en algún momento? De acuerdo a las unidades de las constantes. Por ejemplo, las fuerzas siempre van a ser en newtons, ¿verdad? Y las constantes van a ser newtons sobre metros. Entonces, por lo general, si no dan centímetros, siempre hay que pasarlos a metros. Ok, terminen de copiar, chicos. ¿O por si ya no copiaron en lo que les estaba explicando? No. 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 Kevin se me desconectó. Daddy no le ha dicho nada a Kevin. ¿Qué? Ok, es saber qué pasaría que se desconectó. Qué muchacho. Bueno. Gracias. 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 Listo. Copia el ejemplo, Kevin. Vamos, que vamos a hacer un último ejemplo para asignar tarea de física. Creo que lo puede bajar un poquito. 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 Ahí. Gracias. 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 ¿Quieren que les deje que ustedes hagan solitos este ejemplo? ¿Quieren que se los explique, chicos? Gracias. 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 Explíquelo, profe, porque se ve diferente al otro. Ok. Bien, chicos. Nos está diciendo el ejemplo que hay dos cuerpos, en el cual tenemos un cuerpo A y tenemos un cuerpo B. La constante elástica de resorte es igual a la mitad de la constante elástica del resorte A. Si el resorte A tiene una fuerza de 25 N, ¿qué nos está diciendo? Que tiene una fuerza elástica de 25 N, para elongarse a 0.05 metros. O sea que me está dando X que es de 0.05 metros. A partir de eso, ¿qué me está diciendo? Encontrar ¿qué? La constante elástica. ¿Bien? Ok. Cuerpo B. El cuerpo B, jóvenes, me está diciendo lo siguiente. Requiere una fuerza. Vamos a ver cuánto se elongará el resorte. Cuando se dice elongará, jóvenes, ¿qué me está diciendo? X. X. Si el cuerpo de resorte B tiene una fuerza también elástica de 25 N. ¿Bien? Entonces, chicos, a partir de eso, ¿puedo dejar de compartir pantalla? Ok, entonces, a partir de eso, tenemos dos cambios. En el cuerpo A nos está pidiendo la constante elástica y en el cuerpo B nos está pidiendo la elongación. A partir de estos jóvenes, ¿qué nos hace falta? La constante elástica. La constante elástica del resorte B va a ser ¿qué? Va a ser la mitad. No, la constante elástica del resorte B va a ser la mitad del cuerpo de la constante elástica A. ¿Bien? El mismo ejemplo se los está diciendo. Bien, para eso, jóvenes, nosotros necesitamos primero encontrar la constante del cuerpo A para saber la constante elástica del cuerpo B. A partir de eso, yo sé que la fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica multiplicada por la elongación o como le llamamos nosotros, posición de equilibrio. Bien, sabemos, jóvenes, que necesitamos encontrar la constante elástica del cuerpo A, pero X me está estorbando la elongación. Entonces, esto que está multiplicando pasa al otro lado A, dividido. Entonces, me queda que la constante elástica va a ser igual a la fuerza elástica entre X. A partir de eso, tengo que mi fuerza elástica es de 25 newton entre la elongación, que es 0.05 metros. Esto me va a dar un total de 500. ¿500 qué? ¿500 qué, chicos? Newton sobre metro. Newton sobre metro. Muy bien, no se les olviden las unidades. Ok, ya tenemos la constante elástica del cuerpo A. Ahora bien, ¿qué nos está pidiendo encontrar en el cuerpo B? La elongación, o sea, la distancia o la longitud de la posición de equilibrio de ese cuerpo B. Pero a partir de eso, me está diciendo que la constante elástica del cuerpo B va a ser la mitad de la constante elástica del cuerpo A. Muy bien, entonces, ¿a cuánto sería mi constante elástica del cuerpo B si es la mitad del cuerpo A? A 250 newton sobre metro. 250 newton sobre metro. Bien, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, ok. A partir de eso, jóvenes, yo ya tengo que mi fuerza elástica, lo siento, le hago un buen cacho a esa fuerza. La fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica por X. Bien, en este caso, si ustedes se pueden imaginar, ¿quién es el que vamos a encontrar nosotros a la elongación? Entonces, la constante elástica, como me está estorbando, pasa al otro lado a dividir. A dividir, muy bien. Entonces, me queda que la elongación va a ser igual a la fuerza elástica entre la constante elástica. Esto va a ser igual a 25 newton del cuerpo del resorte B entre la constante elástica de 250 newton sobre metro. Esto me va a dar igual a cuánto, jóvenes? 0.1 metros, ¿bien? Se cancela newton con newton para que únicamente me dé la unidad de metro de la elongación o la posición equilibrio. Y ese era todo el ejercicio. Preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracias. 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 Vamos bien hasta aquí, chicos, en física, seanme sinceros. Yo a lo que me pierdo creo que es el tema de la fricción, ¿de la fricción qué? ¿Estática, cinética o...? Estática. Estática. Ok. Bien. Daddy, desconectese y yo le voy a volver a dar entrada. Ahorita yo soy la que estoy admitiendo a los alumnos, entonces, desconectese y vuelva a ingresar. Ok, chicos, voy a dejarles una guía con respecto a estas tres fuerzas. Entonces, si usted no le entiende algún ejercicio, se aboca a mí o en la clase lo discutimos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ok. Ahorita me van a hacer un ejercicio. Bien. Se lo voy a dictar. Está facilísimo. Está... Este es hasta un niño de secundaria, de primaria se los hace. No, mentira. Tanto así no, pero... Pero está facilísimo, chicos. Ok. Escríbanlo. Ok. Si se alarga en tres centímetros un resorte... Listo, por favor, así me escucha. Ahora, ok. Ahora sí, Lidadi. Listo. Ok. Bien. Si se alarga en tres centímetros un resorte... Si se alarga en tres centímetros un resorte... Se debe aplicar una fuerza... Se debe aplicar una fuerza de doce newton. De doce newton. Se debe aplicar una fuerza de doce newton. Coma. Signo de interrogación. ¿Cuál es el valor de la constante elástica? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la constante elástica del resorte? Del resorte. Ok, chicos. Tienen cinco minutos para que me den esa respuesta. Vamos. El tema ustedes ya lo tienen en la diapositiva. Si hay preguntas jóvenes del tema anterior, entonces ya pueden irlo copiando para que realicen los ejemplos. Ya que lo tengan en su cuaderno. Ya que lo tengan en su cuaderno. ... Ya que vamos a... ... ... ... ... ... Gracias. La X significa elongación o la posición de equilibrio. O sea, viene siendo la longitud de resorte en centímetros o se la puede dar en metros. Ahora bien, las unidades de X, Kevin, por lo general son en metros. Entonces se lo está dando a centímetros. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pasarlos a metros. Pasarlos a metros. Terminé, profesor. Bien, Missy. Y la K significa la constante elástica. Y Fe es la fuerza elástica. ¿A cuánto le dio, Missy? La constante me dio a 400 newtons sobre metros. Excelente. Muy bien. Yohana, ¿eso le dio, Yohana? Ahorita lo estoy haciendo, pero no lo ha terminado. Muy bien, excelente. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Nolvia entendió, Nolvia? Pregunten, chicos, pregunten. Sí, profe. Yafet, ¿cómo vamos, Yafet? Bien. Excelente. Excelente. Ok, Kevin. ¿Cuánto le dio? La misma que han visto, 420. Excelente. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, hasta aquí dejaríamos por hoy la clase de física. Este fin de semana les estaría poniendo la guía de física y química. Perdón. Sería física y biología. Y estas estarían pendientes para la otra semana. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Cuídense, jóvenes. Nos vemos, profe. Nos vemos, chicos. Feliz fin. Chao.